La Asociación de Bailes de Salón de Manzanares Como ya es tradicional, la Asociación de Bailes de Salón de Manzanares dio por finalizado el curso 2010-2011 con un vistoso festival. El Gran Teatro al completo acogió este espectáculo en la noche del sábado en el que pudo verse una muestra de los diferentes estilos que practican los miembros de la asociación. Tanto los componentes de la asociación como su profesor Raúl Calzado valoraban satisfactoriamente el desarrollo del festival de fin de curso del que destacaron su dinamismo, variedad y contraste de estilos. En el participaron cerca de 50 personas provenientes de la Asociación de Bailes de Salón de Manzanares y de la Escuela de Bailes Raúl de Almagro. La valoración del festival ha sido sorprendente. Nosotros pensábamos que el pueblo de Manzanares es muy colaborador pero sinceramente nos ha desbordado. O sea, ayer tuvimos petición de unas 200 entradas más. Nosotros sabíamos que cuando la causa lo requiere, Manzanares responde. Pero en fin, gratamente sorprendido y superado. Y no queríamos hacer ningún corte, incluso ni presentadores, voces. Para que no haya nada que pueda distraer al público, antes Juan lo ha resumido muy bien. Queríamos hacer algo dinámico, algo distinto y para tener enganchado a la gente durante una hora y diez creo que ha durado el espectáculo de principio a fin. Entonces tratábamos de eso. Y luego que hubiera mucha variedad y que hubiera mucho contraste. El contraste de un bolero con un funky, en fin, que hubiera muchísimo contraste. En cuanto al presente curso, Raúl Calzado señaló que es el alumnado quien les transmite la ilusión para trabajar con ellos. De igual forma apuntó que el próximo año será especial ya que se cumple su décimo aniversario como profesor de la Asociación de Bailes de Salón y que ya están preparando el festival del año que viene. La verdad es que los cursos son increíbles. Ya he visto al final del festival una de las lunas que se ha puesto un poquito melancólica. Pero no, la verdad es que nosotros trabajamos con la ilusión de ellos. Ellos no transmiten ilusión, pues nosotros con la ilusión del mundo lo que hacemos es trabajar para ellos. Pues sí, además que el año que viene es especial para mí porque el año que viene ya hago diez años que llevo aquí en Manzanares con todos los amigos porque ya no son ni conocidos ni ya son amigos. Dentro de la asociación lo que tengo es más amigos que conocidos. Y la verdad que son diez años y el festival del año que viene prácticamente está ya cuajado y solamente falta cocinarlo un poco y se acabó. Porque es algo que ya llevamos preparando mucho tiempo. La recaudación íntegra del acto que ascendió a un total de 3.003 euros contando con la venta de entradas de fila cero fue destinada al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que dirige el reputado investigador Mariano Barbacid. La donación ha sido de 3.003 euros. Entradas, pues yo calculo que alrededor de entre 800, 60 o 900 partiendo de la base de que ahí hay de fila cero y que a todos los patrocinadores se les regala en diferencia dos entradas. Entonces, bueno, pues habrán venido 850 o 900 entradas. Quiero aprovechar que, como he dicho antes, al final pedirle disculpas pues a toda aquella gente que no ha podido entrar, que se ha quedado con las ganas y que, bueno, si se han molestado, de verdad, lo siento, pero es que no había entradas y no podíamos sacar cinco en taquilla. Entonces, esta mediodía se han terminado y de verdad lo lamento. El próximo año, cuando hagamos otra donación y otra cosa así de este tipo, haremos dos funciones si el profesor está de acuerdo. Cinco jóvenes investigadores de distintas nacionalidades recogieron el donativo de la asociación en el escenario del Gran Teatro al finalizar el espectáculo. Es fundamental para el avance de la investigación que la gente se conciencia del trabajo que se desarrolla en los laboratorios, afirmaron. Igualmente destacaron la importancia que suponen estas aportaciones económicas. Sí, ha sido un honor estar aquí, hemos disfrutado del espectáculo y, además, realmente creemos que una de las cuestiones más importantes para que la investigación avance es que la gente esté concienciada de la labor que hacemos en los laboratorios. Así que, muy contentos de estar aquí y de poder colaborar con esta causa. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, situado en Madrid, se llevan a cabo diferentes tareas. Así, por ejemplo, se trabaja en la investigación básica utilizando, en la mayoría de los casos, modelos de ratón. Se realizan estudios epidemiológicos sobre los factores que podrían aumentar las tasas de población enferma de cáncer o se desarrollan fármacos para su tratamiento. Porque, como afirma la investigadora Sara Sagazzi, sin investigación no habrá cura. Es increíble la cantidad de dinero que se necesita para poder continuar con la tarea que hacemos y nos va a ayudar para seguir adelante. Pues hacemos cosas muy diferentes, como mencioné antes. Algunos trabajamos en investigación básica, la mayoría usamos modelos de ratón. Hay gente que hace más estudios epidemiológicos de posibles factores que aumentan las tasas de cáncer en la población. Hay gente que desarrolla fármacos directos para tratar el cáncer muy variado. Nos afrontamos al cáncer desde muchos diferentes ángulos.